Aquí estamos con el compañero Wilberto Vargas. Estamos en la ciudad de Nueva Guinea, aquí en la región autónoma Caribe Sur. Sí, así es. Entonces Wilberto, ¿nos puede explicar un poco qué fue la experiencia de usted y su empresa durante 2018? Bueno, nosotros somos una empresa que ya tenemos más de 15 años de estar exportando tubérculos hacia Puerto Rico, Estados Unidos. Y bueno, todo iba bien, pero después de 2018 cuando ocurrió todo lo que pasó en Nicaragua, nosotros como empresa trabajábamos con parte de capital propio pero también con crédito. Entonces en ese momento nosotros dejamos de trabajar por el problema que ocurrió aquí en Nicaragua, ¿verdad? y se nos vino abajo todo la exportación. Tuvimos que hacer recortes de personal porque no podíamos mantener. No había salida para exportar porque los tranques no dejaban pasar los contenedores. los productos ya no llegaban a las empresas para procesarse. Entonces por ese motivo tuvimos que parar la empresa, cerrar y lógicamente que como tenía líneas de crédito caí en mora con los bancos. Este, caí en mora, debía una línea de crédito y no pude seguirla pagando porque al dejar de exportar entonces no había ingresos para seguir trabajando y entonces tuve que caer en mora con el banco. ¿Y qué fue la política del banco en ese momento? ¿Eran comprensivos? En ese momento el banco, la verdad que no, me hicieron una reestructura de crédito pero no fue lo mejor, o sea, lo que yo quería. Prácticamente me cerraron las puertas. ¿Y entonces usted en ese momento corrió el riesgo de que le iban a tomar posesión del colateral del préstamo? En ese momento llegamos a un acuerdo porque yo realmente les dije que no podía seguir pagando porque no tenía trabajo. Siempre había sido un cliente que iba al día con mis pagos pero ya al no tener el trabajo no podía seguir pagando entonces al final el banco me aceptó una reestructuración del crédito. Y así hemos ido pagando gracias a Dios pues que vamos pagando pero sí nos afectó bastante a nosotros en la empresa ¿verdad? El crecimiento que llevamos nosotros bajamos. En términos de años de desarrollo, ¿cuántos años de desarrollo de su empresa le costó ese periodo? Como le digo nosotros llevamos un crecimiento bastante acelerado antes de que sucediera todo lo que pasó y después de eso nosotros caímos que teníamos una planilla de 70 empleados y bajamos apenas 30. Porque ahí quedamos sin trabajo y no teníamos para pagar la planilla del personal entonces tuvimos que hacer un recorte del personal forzadamente o sea no porque queríamos recortar o porque ya no queríamos trabajar sino porque no se podía seguir trabajando. ¿Y cuánto tiempo le ha costado volver a lo que podrían hacer la normalidad? Pues la verdad que a la normalidad no hemos podido llegar. Entonces le hace falta llegar a donde estaban. Sí claro nosotros hemos bajado bastante el nivel que teníamos en el volumen de exportación hemos bajado un 60%. Pero supongo que estaban volviendo a llegar hacia lo que podríamos llamar la normalidad y en ese momento viene ese virus. El virus sí también. O sea cuando quisimos arrancar nuevamente nos ataque el virus y que como eso empezó en Estados Unidos y nosotros es para allá que mandamos un producto entonces aquí no había llegado todavía el problema pero ya estábamos nosotros sintiéndolo porque el producto de nosotros va para allá. Entonces los mercados empezaron a bajar la demanda. ¿Y se va recuperando ahora? Ahora actualmente sí vamos empezando a recuperarnos pero vamos lento. ¿Cuántas personas tienen su nómina ahora en la empresa? Ahora lo que tenemos estamos como con 40 personas. Y habían 70. Y nos puede dar una idea Wilberto por ejemplo para ayudar a la gente a comprender el impacto. ¿Cuántas toneladas de producto o cuántos contenedores de producto estaban enviando antes de abril 2018? Nosotros estábamos sacando por semana este... Eran 4 contenedores por semana que esos son como... El contenedor lleva 500 quintales. Ok. Entonces si hablamos en toneladas un contenedor lleva como 20 toneladas. No sé, por semana nosotros movíamos 80 toneladas de yuca que quisimos, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué es la producción? Ahora lo que estamos moviendo son... Si estábamos moviendo 4, ahora movemos en la semana 2 contenedores. La mitad. Una cosa que me han explicado otras personas que hemos entrevistado es que en los tranques estaban cobrando peaje. Por ejemplo, un camión ganadero lleno de ganado podría tener que pagar hasta 15 mil pesos para poder traspasar un tranque. Si, nosotros este... Cuando estuvieron en los tranques hubieron momentos que quisimos arriesgarnos a trabajar y tener que pagar para salir del país. ¿Y cuánto le cobraron para realizar el contenedor? Este... Lo que pasa es que... Mire, ellos... Ahí se... Ellos cobraban... Era... Era... No era algo... Porque... ¿Cómo le digo? En vez está una persona, en vez está otra. Entonces, de repente alguien decía, dame 100 dólares. Dame 2 mil pesos. Pero... Eso era en cada tranque. O sea, no era solo un lugar, sino que donde usted pasaba tenía que ir... Entregando... 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 O sea... No sé cómo decirle... No era en ese momento... Porque alguna gente piensa que tal vez uno estaba apoyando tranques. Si no... No era que yo lo apoyaba. Si no porque... Para poder mover algo de producto yo tenía que... Que dar algo para salir. Si. Me imagino que ese fue el caso de muchas personas. De muchas personas. Yo pienso que todos los que estuvieron ahí... Y lograron hacer algún negocio fue porque... Necesitaban trabajar algo. Y... ¿Cuánto tiempo ustedes... Ah... Intentaron... Funcionar así? ¿Por un rato? ¿O todos los tres meses del golpe? No. Estuvimos dos meses prácticamente sin hacer nada. Ok. Al final ya no era política, sino que... Había de dónde sacar dinero. Y entonces se reunían los grupos y... Y empezaban a... A cambiar la pasada por... Tal vez por licor también. Si. Al final yo miraba que... Los que estaban ahí eran gente mala. Si. Gente que no quería trabajar. El comisionado Castro me explicó que... Habían 17 tranques en total aquí en... Si. Aquí había 17. Entonces me imagino que fue imposible... Circular... Sin tener que pasar un otro tranque. Lo que pasa es que... Tuve el cuidado de no moverme porque... El asunto es que... Si de repente usted... Empezaba a viajar... Tenía que estar... Dando dinero. Y si usted no haga entonces... Decide que usted estaba en contra de ello. Entonces al final yo... Preferí mejor quedarme... Esperar que todo pasara. Yo creo que... Bueno... Ya esto pasó y... Lo único que yo... Eh... Deseara que esto no vuelva a pasar porque... Al final esto... Los tiene a nosotros... Afectados... Desde el más pequeño... Hasta el más grande. Porque... Nosotros vivimos en un país de oportunidades. Donde todos tenemos derecho a trabajar. Este... Un país de que el que quiere trabajar... Puede superar. En mi caso... Este... Como imprensa que nosotros ahora tenemos aquí... Yo soy una de esas personas de que... Empezó a trabajar de cero y... Gracias a Dios... Ahora estamos donde estamos... Porque... Estamos... Somos... Estamos un país libre que podemos trabajar... Y hacer, verdad... Este... Lo que nosotros esté al alcance de nosotros pero... Siempre y cuando, verdad... Este... Respetando... Las leyes del país. Llegas. Ya... Vendor... Tal... Gracias.